¡Hala! ¡Suscríbete al canal para twitter y suscríbete! Venimos con unos 15 minutos. Yo le hello. No, no me has visto. No, no me has visto. No, no me has visto. ¡No se muestran bien! ¡No se muestran a la guerra! ¡Noten de la guerra! ¡No se muestran! ¡No se muestran! ¡¿En dónde te muestran! ¡Eso! ¡Algo cuando estamos en el canal! ¡No se muestran! ¡No se muestran! ¡Way! ¡No se muestran! ¡No se muestran! ¡No se muestran! ¿Cuál es el problema? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.